Bienvenidos a las noticias de LEMO, os saludan Erick y Jorge, empezamos las noticias. Tenemos como invitados especiales a Fernando y a Elena. Lo que menos me gusta de aquí es que ya no usamos el semáforo de la conducta. Lo que menos me gusta de este colegio es que en verano hace mucho calor y no pone un pato a pato como así. Gracias. 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 Gracias.